que tal amigos estamos ante uno de los resúmenes con menos contenidos quizás de todas las semanas sobre la historia que ha sido el canal así que vamos a hablar un poco de las novedades del golf with your friends que salió el mismo día de salida para todo el mundo juego que podemos jugar en multijugador podemos jugar también en solitario y lo tenéis disponible dentro del xbox game pass de hecho ha lanzado las ediciones definitivas de mafia lo cierto es que si ya tenemos mafia 3 se nos convierte automáticamente a mafia 3 edición definitiva aunque hemos perdido las resoluciones de xbox one x seguramente por un fallo un fallo bastante lamentable y al parecer nos deja la edición tal cual se vería antes de ese parche de mejora la trilogía de mafia se completará en agosto cuando se lance la primera entrega totalmente mejorada con una nueva zona y un lavado de cara bastante elevado es realmente casi más un remake que un remaster en cambio mafia 2 la edición definitiva está sufriendo al parecer de problemas de lanzamiento como popping ralentizaciones no llega a los 4k realmente se queda en 1800 p la versión x a 30 frames un remaster que tengo que jugar todavía en el canal para enseñarlo al detalle y que salvo esa elevada resolución que no llega a los topes deseables poco más tiene que ofrecer a lo que ya ofrecía el juego que no era poco como era hace 10 años mafia 2 y el juego sarlene versus utang ya está a la venta ya ha salido ese es el aspecto gráfico que tiene finalmente juego por supuesto no es el que os pude mostrar en una pila antigua dentro de los xbox así que si tenéis preocupación o estabais ahí un poco de vaya porque han hecho como me pasó a mí podéis estar tranquilo que el juego se muestra tal y como se ve por supuesto también se ha lanzado este same road the third remaster titulazo que hemos podido jugar al canal o lo he podido enseñar este sí que ha cambiado varios de sus assets así como sus personajes remodelados no llega a los 4k del todo se está escalado desde 1440p es decir coge la base de esos 1440 al menos se mantiene cerca de los 60 frames dentro de lo que es xbox one x la diversión está intacta así como su jugabilidad con sus pequeños fallos que pudiera tener sobre desco también ha publicado este monstruo título de terror con esa perspectiva en primera persona me hubiera gustado hacer vídeo de él en el canal pero actualmente no tengo la posibilidad en cualquier caso 30 pavos en su precio lo tenéis disponible desde ya en cambio de este marido sí que hemos podido hacer gameplay y además es bastante refrescante y no sólo por su temática sino lo es porque es muy muy original nos ponemos en la piel nunca mejor dicho de este escuadro de este tiburón además tenemos sorteo dentro del canal está sorteándose a través de twitter podéis ganar una copia de este juego para xbox one os remito al vídeo que tenéis con esos primeros minutos donde bueno ayudo incluso a los bañistas no a lograr su objetivo nueva tarjeta perforada donde vais a poder ganar mil puntos para microsoft rivers al día donde esté en los países donde esté disponible el dicho servicio y además lo vais a tener lo vais a poder obtener sin tener que hacer un desembolso como solía ser habitual dentro de lo que eran los juegos o las rivers son las tarjetas perforadas basadas en fifa el team of the season so far así es como se llama la temporada hasta que han metido ahora en fifa foot simplemente tenemos que activar la tarjeta dándole aquí después darle a este botón ni siquiera hace falta que habrá ese juego y luego el requisito es desbloquear un logro yo lo pude hacer rápido temprano en la que es la misma mañana que estaba disponible ya que es el logro no funcionaba dicho botón no volví a hacer absolutamente nada y para mi sorpresa ya estaba activado pasadas unas horas me imagino que al resto de personas les habrá pasado similar lo que sí que parece es que hace falta sacar un logro en el juego y con la versión de prueba del y access se puede hacer es posible que algunos usuarios estén recibiendo un mensaje de xbox light gold donde os regalan cinco euros algunos muy pocos yo por ejemplo no he tenido esa oportunidad si es así aprovechando y si no sabéis esto revisar esos mensajes de xbox light porque puede que os llevéis una sorpresa como saber si lo he recibido simplemente ahí en mensajes de xbox light pulsáis y obtendréis o sabréis si os ha mandado esos cinco euros esta semana no hay free play days no hay días de juego gratuitos pero sí que os puedo comentar que sigue habiendo cinco juegos para poder jugar de manera gratis a través de bueno la gentileza de microsoft uno es este primer cartón que además está mejorado para la equis desde que lo pusieron gratis sigue gratis y lo va a estar para siempre aparecer lo mismo le sucede a su secuela crack down 2 to human otro de sus títulos que distribuyó microsoft bueno ahora mismo es prácticamente imposible de comprar está gratuito no se puede encontrar y se puede instalar en cualquier momento en su vez esa otra propuesta en la cuarta de esta serie de 5 que también se encuentra gratuito en la store y ya por último este doritos crash course no confundir con el otro doritos de la industria vamos con estas novedades del xbox game pass de la segunda quincena final no ha habido vídeo como tal y ha habido anuncio prácticamente como tal pues prácticamente sabía todo lo que iba a salir alan way que ya se anunció que saldría para el día 21 está disponible vuelve cities skyline tanto en xbox one como en pc el citado golf with your friends de al principio del vídeo fractured minds que ya estaba anunciado la primera quincena y ya está hasta aquí hemos llegado de todas maneras es pronto todavía relativamente estamos a día 23 y es posible que alguna sorpresa seguramente para final de mes tengan preparada vamos estoy prácticamente casi seguro de que algún título más nos van a meter sin previo aviso y no olvidéis que estos serían los cinco títulos que dejarán el catálogo a final de mes su que que tiene prevista una batería de títulos y mejoras muchos de ellos van a estar mejorados para series x y estamos hablando juegos que están disponibles ya en esta generación 25 de junio llegará la siguiente expansión del título borden astrés que ha vendido ya más de 10 millones de copias y parecía que no estaba haciendo éxito no pues ahí lo veis se unirá así a borden astrés armas amor y tentáculos y por supuesto el golpe de moxi jackpot el guapo vamos a tener demo de grounder y será el día 9 de junio y hasta el día 14 demo para un jugador que sé que hay gente me lo habéis dejado bien claro por twitter que está preocupada de que se pueda jugar solo a este juego yo cuando lo pude probar ya en el x 0 19 que lejano que de aquella edad por dios bueno pues se estuvo jugando solo no estuve jugando con el demás pude jugar perfectamente nunca han esquivado esa posibilidad de que puedas jugar el juego solo y ahora precisamente quizás tenga todo el sentido del mundo de que lancen esa demo para un solo jugador deberéis estar dentro del centro insider para poder descargar esa demo poder adquirirla así que bajamos la aplicación no hace falta que seáis insider no hace falta que os comáis las betas ni los test estos extraños pero si quieres jugar a juego tendréis que hacerlo desde allí aquí en contenido en saideros debería aparecer como la cara del drift o lo debería hacer beta que también aparecerá el día 3 de junio dentro del game pass tenéis las ventajas ya sabéis esos paquetes bueno dentro del xbox game pass y ultimate ojo tenéis unos paquetes gratis por ejemplo el último ha sido este world of warships acero alemán dentro de está valorado en unos 50 pagos y bueno hay unos paquetes ahí donde podéis obtener esos barcos especiales y en algunos países además están regalando hasta seis meses de spotify y me refiero por supuesto a spotify premium por cierto la banda sonora de castlevania está ya al completo dentro de dicha aplicación que podéis poner en segundo plano mientras jugáis la banda sonora abarca un montonazo de estilos pero el último de ellos sería el tipo mc hammer bueno es uno de esos análisis que nos ha dejado la maravillosa prensa entre comillas española sin ir más lejos en una revista dedicada como nombre tal como tal a playstation y que tuvo el valor o la sabía de dar un 7 al symphony of the night y entre una de las pegas que ponía es que la banda sonora de castle venían era tipo mc hammer y no era una revista cualquiera os puedo asegurar que es uno de los grupos más grandes mediáticamente no por contenido ni por calidad pero sí que mediáticamente es uno de los más grandes pesa nuestro enorme pesar patrio lo próximo seguramente en llegar al canal será este análisis de minecraft dungeons no tengo ya prácticamente ideado en mi cabeza vuelve a decir que por lo menos he terminado su fase inicial ya os comentaré ello en el análisis así que puedo decir que le da la suficiente caña como para que os hagáis una idea aunque más que análisis al final lo que va a ser unas primeras impresiones pues el juego tiene pinta y va a demostrar que él tiene un largo recorrido la semana pasada os decía que estaban regalando 200 ruletas o 200 tiradas para la ruleta dentro de forza version 4 fue un error no querían regalar tantas tiradas de hecho querían regalar algunas cosas que al final ni siquiera todos los usuarios recibieron ningún tipo de regalo y algunos bueno pues obtenimos la desmedida cantidad de 200 ruletas o 200 tiradas así que espero que sirva esto un poquito de excusa lo que os pude decir la semana pasada y hasta aquí este resumen me hubiera gustado de verdad hacerlo más con más contenido o hablar de más cosas o extenderme en más ideas pero entre las noticias sólo encuentro rumores extensiones de los rumores y juegos que en algún momento de 2021 2022 puede que lleguen que ya habrá tiempo de hablar de ello también es verdad que las fechas en las que estamos son las que son ahora mismo yo ya tenía que pensar en que éste debería ser el penúltimo resumen semanal de la temporada para centrarme lo que sería en de 3 que es el evento por autonomía de todos los años y que este año no vamos a poder tener que dirán lo que quieran pero se está notando que no hay un e3 y mucho ese rumrum que teníamos en estas fechas esas posibles filtraciones el tener un evento dedicado con un horizonte en el que centrarse está ahora diluido en un montonazo de micro anuncios que siempre los ha habido eventos que ya estoy saciado de ver ventanas partidas en cuatro en seis de tíos hablando con cascos en las orejas y luego ya bueno pues anuncios y rimbombancias para títulos de medio pelo y la sarta de noticias o de juegos anunciados como si fueran la toda maravilla que luego realmente bueno hay que o tienen que demostrarlo lo echaremos de menos sin duda alguna de este 3 el año que viene ojalá ya con esa vacuna todos en nuestro cuerpo en nuestro poder podamos disfrutar de nuevo de eventos de verdad donde aglutinar toda esta feria y ahora cuidaros y manteneros seguros que quiero veros a todos ahí para ese año que viene aún así en el canal hay que yo quiero intentar llevar la normalidad dentro lo que es el 2020 por eso no quiero hacer ningún vídeo dedicado donde quede constancia de esta porquería de inicio de año que llevamos hay que mantener una fecha hasta en algún momento terminará no queda un vídeo más pero sí que puede que queden dos resúmenes más para cerrar la temporada y volveremos seguramente con los resúmenes pues para después del anuncio de julio el anuncio gordo de xbox eso no quiere decir que vaya viendo vídeos ya dedicados o micro vídeos dedicado a según noticias según qué juego según qué evento pero que en mi cabeza ya estoy pensando lo que será la quinta temporada y ya está que no me quiero enrollar más sabéis que yo me gusta enrollarme ni perder el tiempo ni haceros perderlo sobre todo a vosotros muchísimas gracias de verdad a todos los que os habéis suscrito los habéis hecho desde el principio lo habéis hecho recientemente y seguís viendo mis vídeos todavía seguir haciendo las hay seguís compartiendo y en fin que de verdad muchísimas gracias de corazón también a los mecenas vuestro apoyo cada día es más importante también a los miembros del canal por supuesto no podéis imaginar el derrumbe que sufre las plataformas lo que es el tema de ingresos son sabéis lo que es una una boca así esto serían las visitas y la mano de abajo serían los ingresos hace así una cosa más o menos la curva de de fluctuación como la boca de de javuz no del manager nos vemos con más más juegos más gameplay más resúmenes más directos y más de todo hasta luego no es no 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 Luego es en 4K No se dice franquismo Se dice franquismo Y que pasa con el ritmo